TACA 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 Te gusta estar con el DJ Te gusta un cuadro pa'l Te gusta un cuadro pa'l Ella quiere por detrás Una palmadita por detrás Ella quiere por detrás Y el Dj le pide Dembou, 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 demmoi esta noche viene tanto Cojotase Dembou, 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 dem palabra que esta noche viene tanto Cojotase Dale partner ella la pista y tírate un pase Tira! tira! tirate! um pase Toma! Toma! Toma, tira, 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 tira un paso Toma, 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 toma Oye, guerra Báilalo, puliao, venga acelerado El esquina, torre, te casando el foteado Tomalo, dembow, guayat, dembow Tomalo, dembow, guayat, dembow Báilalo, puliao, huivo, trap Venga acelerado, bajando, trap El esquina, torre, te casando el foteado Tomalo, dembow, guayat, dembow No te quites, dale Dembow Ella no es buh, ella es la que es en maya palosa ¿Quiere que el ampito la castigue o ella juega? No es buh, ella es la que es en maya palosa ¿Quiere que el ampito la castigue? Quiere que el ampito la castigue Quiere que el ampito la castigue Después de un sexo Después de un sexo Esta noche me la paso peleando ¿Démate a tu huevo and let me drop in here? Demostrando cómo que lo hacemos, ok 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 Ey! Están escuchando a Luciano DJ Junta! DJ Crack!